¿Qué es la Secretaría General de Electricidad? Secretario de Economía y Estadística, compañero Eduardo Bobadilla Sarsa, Secretario del Trabajo y un servidor y están más compañeros del comité aquí presentes. El motivo de nuestra rueda de prensa es señalar dos aspectos. El primero, la negociación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el gobierno federal, derivado de este acuerdo firmado el 13 de septiembre del 2011. Decirles que la última reunión en la Secretaría de Gobernación fue el pasado 7 de noviembre. En esa reunión en la Secretaría de Gobernación estuvo presente el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez, también el licenciado Carlos Armando Reynoso, estuvo también de la Secretaría del Trabajo, el licenciado Álvaro Castro, por parte de la Secretaría de Trabajo. Y en esta reunión con ellos, además de que ya habíamos presentado una propuesta como sindicato para resolver el fondo del conflicto, nos pidieron que reforzáramos la propuesta con algunos temas, como por ejemplo la falta de generación en la zona central del país, el problema de las plantas que estaban funcionando al momento del decreto y las echaron fuera de servicio, de sistema, no hay ninguna razón, también explicamos todas las obras que están pendientes porque se ejecuten en la zona central del país, toda vez que había 22 zonas críticas en el día del decreto, y hoy hay 26 zonas críticas por la falta de pericia, por la falta de continuidad de las empresas contratistas de CFE, y también discutimos el tema de los presos políticos, discutimos la gestoría que se está llevando en el SAE, y trácticamente les queremos mencionar las palabras del subsecretario Juan Marcos Gutiérrez que dice que el gobierno federal está ya listo con una propuesta que le va a hacer al sindicato mexicano de electricistas, y esta propuesta será en una reunión a nivel secretario de Estado el próximo 15 de noviembre, a las 19 horas en la Secretaría de Gobernación, donde el 15 es el día de hoy, esperamos que el comunicado de la Secretaría de Gobernación también se le confirmó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, se le confirmó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, y por tal motivo nosotros decimos que ante el lamentable accidente del secretario de Gobernación, que decía que el gobierno ya tiene una propuesta, debe de entregarla al sindicato para no retrasar más la solución al conflicto, que lleva dos años y meses, donde nosotros decimos que el conflicto ya no tiene razón de ser. El propio gobierno federal, en voz del subsecretario, también señaló que todo acuerdo firmado con el sindicato iba a también tener suficiencia presupuestal para que pudiéramos resolver. La propuesta que ellos nos van a presentar tiene que ver con una propuesta que hacer, que las dos posiciones, tanto el sindicato como el gobierno, nosotros estamos ya listos, preparados, para poder regresar a trabajar. Tenemos ya una organización plena de las cuadrillas, de la especialidad de cada uno de los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, entonces en ese sentido exhortamos al encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, a que el día de hoy se cumpla la reunión y nos entregue la propuesta para que sea discutida con el sindicato mexicano de electricistas. Para este motivo, por el mecanismo estatutario que establece nuestra organización, toda propuesta que entregue el gobierno lo tenemos que discutir en una asamblea general, ya convocamos a la asamblea general y la vamos a hacer abierta de cara a la nación, donde estamos también invitando a los medios sería el próximo jueves a las 5 de la tarde, en la esplanada del Monumento a la Revolución, estamos convocando a todos los trabajadores que no han aceptado su liquidación, también estamos invitando a todos los jubilados que se mantienen en la resistencia para que ahí se pueda ventilar la propuesta que haga el gobierno y además también señalar que vamos a dar a conocer en la asamblea, a poner a consideración de la asamblea un plan de actividades que ha sido consensado con la estructura de representantes del sindicato mexicano de electricistas, que tienen que ver con una magna movilización el próximo día 23 de noviembre a las 5 de la tarde del ángel de la independencia Zócalo y el eje central de esta movilización es por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y por una solución pacífica al conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Ilegal. Este es el tema central de la rueda de prensa y señalar que vamos a continuar con nuestras actividades como por ejemplo las que se están desarrollando en el terreno internacional les vamos a dar un boletín que tiene que ver con lo que se hizo el día de ayer en Washington se entregó la queja una queja por violación a los derechos de los trabajadores se dio al ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza que deja sin empleo a 44 mil trabajadores y violando además de la ley laboral vigente en nuestro país nuestras garantías individuales como trabajadores y mexicanos también viola los acuerdos internacionales que México tiene firmados y uno de ellos es el Acuerdo Comercial México-Canadá-Estados Unidos que refiere sobre la defensa de los derechos laborales ayer más de 100 organizaciones sindicales y de derechos humanos se adhirieron a esta queja que fue presentada por su compañero José Humberto Montes de Oca elaborada por despachos de abogados de los Steve Borges del Sindicato de Acero y respaldado por la central más importante de Estados Unidos que es la Felestino y en este sentido son 60 días para que esta oficina administrativa resuelva sobre la admisibilidad de esta queja queremos señalar que también forma parte de la estrategia del Sindicato de Terreno Internacional metimos una similar en Ottawa, en Canadá, los días pasados por lo que vamos a continuar con este trabajo también la semana pasada se reunió la Asociación Internacional de Derecho a la Energía Santiago de Compostela en España y uno de los acuerdos es de que van a impulsar los sindicatos internacionales de manera solidaria con el ESME una jornada del 21 al 25 de noviembre harán entrega con mítines en las embajadas, en los consulados exigiéndole al gobierno mexicano que resuelva en términos del plazo establecido el acuerdo firmado por el sindicato que es el 30 de noviembre resuelva el beneficio de los trabajadores este conflicto que lleva más de dos años y vamos a entregar también este boletín de lo que pasó en Santiago de Compostela para que vean el tema derecho a la energía que es un organismo creado desde el año 2000 está en más de 70 países tiene 40 millones de afiliados y el objetivo de este organismo es que la electricidad no sea una mercancía sino un derecho humano de todos los seres de este planeta con esto concluimos nuestra intervención si alguien de ustedes tuviera una pregunta que hacer sobre el tema de la negociación o de la estrategia del sindicato de la defensa internacional como parte de civilizar este conflicto que lleva más de dos años tienen la palabra ustedes Martín por lo que está pasando en la Secretaría de Gobernación yo veo no sé como complicado que se pongan en contacto hoy Juan Marcos Gutiérrez con ustedes en caso de que no si se ponen en contacto ustedes van a continuar el diálogo en caso de que no tengan esta comunicación ¿cuáles serían las acciones del ESME para ejercer este tipo de presión? si nosotros señalamos que el sindicato a partir de las actividades que ha desarrollado con toda responsabilidad firmamos un acuerdo que es un acuerdo institucional sabemos la problemática que enfrenta Gobernación pero hay un encargado del despacho y en este caso el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez es el que tácitamente nos dice el próximo día 15 de noviembre el gobierno federal ya tiene lista una propuesta y se las va a entregar de manera oficial para que sea discutida con su propia asamblea y en su caso aceptada entonces no creemos mayor problema que el encargado del despacho que es el mismo que nos citó para el día de hoy pues pueda entregar la propuesta pueda hacer el llamado al sindicato y no creemos que se pueda poscargar más la solución a este conflicto y me parece que es prudente el llamado que nosotros hacemos al encargado del despacho para que se concrete de la reunión el día de hoy y otra cosa también hablabas de las zonas críticas ahora que viene diciembre que se utiliza más la energía de la integrator ¿qué prevén ustedes que se sujan más problemas? de por sí hay demasiados problemas para que se den una idea luz y fuerza del centro atendía el área de control central técnicamente así está está el centro nacional de energía que es el CENACE hay siete áreas integradas la zona centro que atiende luz y fuerza y que se demanda una energía de en orden de los ocho mil quinientos megawatts y lo que se distribuye por hora esa energía un sistema para que sea confiable técnicamente por lo menos el 51% de lo que se distribuye lo debes de generar en la propia zona lo único que se genera en esta zona es el 26% y no todavía le quitaron la generación de nuestras plantas como el CAXA que está fuera de sistema la termoeléctrica J-Luke que está fuera del sistema la hidroeléctrica de Lerma que está fuera del sistema 14 plantas de generación distribuidas instaladas por ese déficit de generación las tienen fuera la jet de lechería en uno alto y en México están fuera eran 1172 megawatts que estábamos aportando al sistema y hoy el diagnóstico que tenemos está fuera entonces complica porque traíamos también subestaciones que ya su demanda fidel ya estaba rebasada por eso detectamos las 22 zonas críticas y además planteamos que la única forma de resolver era invertirle para ampliar el margen de transformación lo cual había obras en proceso y se dejaron sin construirse ya con dinero etiquetado les pongo de ejemplo una subestación subestación tasqueya ahí se estaba cambiando una subestación que está construida desde los años 40 su vida útil terminó se hizo el contrato con la empresa que es ABB es una subestación de exágeno rubro encapsulada estábamos en proceso se viene la decisión valiente del presidente y todo el proceso de instalación de esta subestación se echó a perder porque es una tecnología que debe estar libre de polvos debe estar libre de humedad debe estarse monitoreando de manera permanente porque son equipos altamente sofisticados en su montaje está fuera les pongo otro ejemplo que han tenido muchísimos problemas es en el estado de México y uno de ellos es la subestación deportiva ahí estábamos en proceso de implementar transformación para meterla en distribución y ya no se hizo la subestación Matilde en Pachuca subestación ustedes pueden checar esta subestación está como la dejamos no le siguieron nada y a pesar de que estaba etiquetado ya el dinero entonces va a haber demasiados problemas este fin de año demasiados problemas porque además se están trayendo la energía de puntos distantes las compañías contratistas no tienen la pericia ustedes observen simplemente lo que está pasando en las redes de distribución alguien de la CFE dio la instrucción de retirar el conductor de cobre y reemplazarlo por conductor en aluminio técnicamente el cobre es mejor conductor de la electricidad y se estableció una red importante para poder mantenerla con el servicio hoy reemplazar el cobre por aluminio primero el aluminio tiene muchísimos problemas para su manejo y además muchísima resistencia para la conducción de la electricidad y están conectando entonces acometidas con cobre que es el cable que llega a tu medidor lo están conectando a la red de distribución que es aluminio y trae problemas ya de corrosión y variaciones de montaje por toda la ciudad tienen problemas ayer para el lado de Polanco variaciones de voltaje se le están quemando las tablillas de los semáforos es un caos en la ciudad por todos lados imagínense ahora que empiece la temporada de frío pero además todo el mundo utiliza más luz para las hostilidades en diciembre es la temporada del año donde más demanda de electricidad hay en la zona central del país y no se han puesto en servicio las obras que estaban en proceso de construcción por eso decimos que el sindicato está listo con sus trabajadores con su mano de obra calificada para ayudar a resolver los problemas de la falta de pericia que tienen las compañías contratistas que están haciendo de manera ilegal nuestro trabajo señalamos que en caso de que no haya respuesta de gobernación el día de hoy lo discutiremos en la asamblea del jueves a las 5 de la tarde y ahí planearemos ciertas actividades por lo pronto se ha consensado con nuestra organización una magna marcha para el día 23 de noviembre a las 5 de la tarde del ángel de la independencia al Zócalo y señalamos que el sindicato va a mantener su resistencia a través de la vía civil y pacífica porque se respeten los derechos de los trabajadores y de un sindicato de 97 años en este país les agradecemos su atención también les decimos que vamos a tener una reunión el día de hoy con la fracción del partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República nos van a recibir toda la fracción del PRD para discutir dos temas uno es la iniciativa que permite exaltar de impuestos a los pensionados y jubilados entre 9 y 25 salarios mínimos esa iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados pasó al Senado ahí pues ayuda a 22 mil jubilados del sindicato pero son miles de jubilados en todo el país que tienen un problema de precariedad de subvención y todavía les están cobrando impuestos y también vamos a pedir que se exhorte por parte del Senado a que se cumplan los acuerdos firmados con el sindicato el 13 de septiembre muchas gracias y tengan buen día gracias gracias gracias